Ahí estamos. Bueno, bienvenidos y buen día entonces a la clase 24 de este jueves 22 de agosto para la materia de inglés para psicología y vamos a estar trabajando con la corrección de las prácticas 1, 2, 3 y 4 de modelos de parcial y vamos a comenzar entonces con un pequeño recordatorio que este martes 27, es decir, este próximo martes vamos a tener el parcial 2 en principio en el aula 6 si hubiese algún cambio de aula obviamente lo vamos a estar comunicando por Facebook y también por Petco que es nuestro canal como oficial y formal de comunicación y quería avisarles que mañana viernes de 3 y media a 4 y media vamos a tener clase de consulta conmigo. El link todavía no se los comparto porque estoy hablando con Bedelia para ver si vamos a tener el link que tenemos siempre o si tengo que compartir uno nuevo pero lo voy a estar compartiendo otra vez mediante Facebook y Petco, ¿sí? Entonces tal vez está bueno esto de sumar el horario de consulta de mañana por si alguien sigue trabajando hoy con los modelos de parcial y quiere sumarse como en la consulta. Voy a ver si puedo organizar una consulta para el lunes aunque no estoy muy segura, sino también charlaré con la profesora Berni a ver si podemos hacer algo, ¿sí? Antes de nuestro parcial 2. Así que vamos a dar comienzo entonces con nuestra corrección de modelo de parcial. En esta primera instancia tenemos la primera consigna que es de lectura del fragmento, ¿sí? Le vamos a compartir un fragmento de un artículo a resolver cuatro consignas, ¿sí? En esta primera parte del fragmento ya podemos advertir que hay palabritas subrayadas, resaltadas, destacadas en negrita, ¿sí? Que ahora vamos a trabajar un poco con cada una de estas instancias. Por ejemplo, pintadas en amarillo, ¿qué tipo de palabras tenemos? ¿En qué estamos haciendo el foco ahí? ¿Son los conectores, profesora? Exactamente, son los conectores. Muy bien. Después que vamos a tener que trabajar con estos conectores, ¿sí? En una de las consignas que tenemos a desarrollar en este modelo de parcial. Recuerden que la clase de conectores fue la clase del martes 13, si no me equivoco, asincrónica, con la profesora Luciana. Y que ustedes también tienen acceso a toda la lista de conectores en el cuadernillo, ¿sí? Que también pueden tener el glosario, cuadernillo y demás el día del parcial. Luego tenemos palabras en negrita, ¿sí? ¿A qué refieren todas estas? ¿Qué tienen en común todas estas palabras en negrita? ING. Perfecto, son todos casos de ING. Recordemos que tenemos el gran desafío con nuestras amigas, las ING, de ver en contexto qué función cumple y cómo las traduzco al castellano, ¿sí? Lo de la contraseña incorrecta. A ver, Federico, voy a compartir, perdón, hago un parate acá para poder ayudar a los compañeros que quieren ingresar. Voy a ver si puedo compartir la invitación y ustedes pueden reenviarle, por favor, la invitación a estos compañeros y compañeras. Ahí comparto el link de acceso otra vez y me fijo de buscar entonces también la contraseña para que le puedan pasar. Jornada sur, ah, fíjense que la jornada sur, la S va con mayúscula. Ahí compartí, Federico, si podés retransmitir. Ahora voy a ver si puedo ingresar a Facebook y a Petco para volver a avisar. Bien, bueno, mientras tanto entonces vemos si los compañeros se pueden sumar. Estábamos en el reconocimiento de que estas palabritas son todas con ING y que teníamos como una gran variedad de opciones de las funciones que cumplen estas ING. Recuerden que siempre en contexto, ¿sí? Eso es muy importante reforzar y seguir practicando, ¿sí? Que si bien todas terminan de la misma forma, no todas cumplen la misma función, ¿sí? Entonces siempre hay que analizar en el contexto total de la oración qué función cumple, ¿sí? Y luego tenemos frases que están subrayadas. ¿A qué corresponden estas frases subrayadas? ¿De qué estamos hablando? Son los verbos. Exactamente. De esto que veíamos la clase pasada y también que vimos junto conmigo en una de las clases previo al receso, de las frases verbales. Para poder discernir si son frases verbales simples o si son frases verbales compuestas. Y si son compuestas, bueno, de qué tipo, cómo se componen, ¿sí? Entonces, en primera instancia es la lectura del fragmento, ¿sí? Y luego continuamos con el primer trabajo que es la traducción al castellano de las oraciones extraídas de ese texto que teníamos anteriormente. ¿Sí? Son cinco oraciones. Y si les parece, vamos a empezar a trabajar una por una y sus versiones, ¿sí? Acá tenemos la número uno. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a la traducción de estas oraciones? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? ¿Cómo se acercan ustedes a la traducción de esto? Separar en bloques. Bien. Separar en bloques. Es aquello que ya veníamos trabajando desde el primer cuatrimestre. Lo vamos a seguir trayendo porque va a ser clave para acercarnos a una traducción correcta y de forma más precisa. Y nosotros ya venimos trabajando un montón con esto, entonces nos va a ayudar para aproximarnos a una traducción. Entonces, ¿qué eran aquellos elementos que dejábamos por fuera de nuestros bloques de lecturas? A ver, vamos a hacer un repaso de eso. ¿Qué dejábamos por fuera? Las preposiciones, los verbos. Sí. Reposiciones, verbos. ¿Qué más? Muy bien. Los conectores también, profesora, ¿verdad? Conectores, definitivamente. Sí. ¿Algo más? Palabras con ING. Bueno, vamos con puntuación en general. Puntuación. Y acá tenemos esta otra posibilidad que decía palabras con ING. ¿Las palabras con ING van todas afuera? No, depende. Depende. Muy bien. ¿De qué depende? Sí. De si está como adjetivo o como sustantivo núcleo. Exacto. Sí. O sustantivo núcleo. Muy bien. Depende de toda esa función en contexto, ¿no? Depende de cuál es la función que esté cumpliendo esa palabra. Porque sabemos que las palabras con ING pueden cumplir un gran abanico de funciones, como por ejemplo, ser sustantivo núcleo. Y en ese caso nos queda adentro. Ser adjetivo premodificador. Y en ese caso, ¿dónde queda? ¿Adentro o afuera? Si es premodificador. Adentro. Perfecto. Adentro. Muy bien. Si tiene esta función de premodificador, va a quedar por dentro del bloque de lectura. Pero si tiene una función de postmodificación, va a quedar por fuera. Si está seguido de una coma, va a quedar por fuera. Entonces, dependiendo siempre. Si está después de una preposición, va a quedar por fuera. Entonces, dependiendo siempre de su función en la oración, es el lugar. ¿Sí? Si nos queda por fuera o por dentro del bloque. Entonces, vamos a poner entre paréntesis palabras con ing, porque depende. No siempre va a quedar por fuera. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con la separación en bloques de esta oración que tenemos acá, para después aproximarnos a la traducción. ¿Quién se anima a hacer la separación en bloques de esta primera oración? Vamos, por ejemplo, con la primera palabra que es despite. ¿Sí? ¿Qué tipo de palabras es despite? Un conector. Bien. Entonces, empezamos con un conector. Conector dijimos que quedaba afuera. No empiezo ahí con el bloque. ¿Dónde abro bloques de lectura? Tratamientos. Muy bien. Muy bien. Porque es treatments. Son tratamientos. ¿Y dónde cierro? Ahí mismo. Muy bien. ¿Por qué vamos a cerrar acá mismo? ¿Por qué este es un bloquecito solo de lectura? Porque el que le sigue es un conector también. Perfecto. Porque el que le sigue es un conector. Este Sacha, sí. Muy bien. Es un conector. Muy bien, Rosario. Entonces, ¿dónde vuelvo a abrir bloque? Medicación. Muy bien. ¿Cómo sigo? ¿Dónde cierro? ¿Dónde abro? Yo cerré en meditación y abrí en terapia. Muy bien. ¿Y en terapia? Abro en terapia. Muy bien. ¿Por qué cerraste, Ruth? Muy bien. ¿Por qué cerraste nuevamente en terapia? Porque está como postmodificador el ING. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta que esta ING está como postmodificador? Porque está después de un sustantivo. Exactamente. Ese es el motivo por el cual este showing nos queda por fuera del bloque de lectura. Y es un caso de ING en postmodificación con la función de postmodificador, ¿sí? Porque está inmediatamente después de un sustantivo núcleo, que nuestro sustantivo núcleo vendría a ser therapy, ¿sí? Está postmodificando. Entonces, fíjense la importancia de la separación en bloques para ya anticipar la consigna número 2, la número 2, creo, que era la clasificación de las ING en una tablita según su función. Entonces, yo ya acá sé qué función cumple este showing, ¿sí? Seguimos. Entonces, showing queda por fuera por ser postmodificador. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde vuelvo a abrir bloque? El modelo. Hasta result. Bien. ¿Qué pasa con only? ¿Por qué quedaría por fuera? ¿Queda fuera? ¿Es una preposición? No me acuerdo qué palabra, qué tipo de palabra es. Bien, muy bien, bueno, vamos con esa duda, gracias Uriel, vamos con esa duda. ¿Es un adjetivo? ¿Es una preposición? ¿O qué es only? A ver, ahí se ayudo con esta marca. Es un adverbio, ¿puede ser? Muy bien, muy bien, tiene esta función de adverbio o de adjetivo también como decía Federico, ¿sí? Entonces, recuerden que los adverbios también modifican a quién, ¿a quién pueden modificar los adverbios? ¿A los adjetivos? A los adjetivos, exactamente, ¿sí? Entonces, yo puedo abrir mi bloque acá en only y estaría premodificando al adjetivo moderate, ¿sí? Entonces, es una opción de abrir el bloque acá en only, ¿estamos? Sí me interesa que igual este bloque cierre acá porque recordemos que habíamos dicho que puntuación, ¿sí? Cerraba bloques. Entonces, ¿dónde vuelvo a abrir? ¿Dónde vuelvo a abrir mi próximo bloque? ¿En prevención? Bien, acá. Y todo esto que está por fuera, a ver, vamos a analizar eso, ¿no queda todo por fuera? Johnny, sí, only significa solo o solamente, ¿sí? Dependiendo del contexto, ¿sí? Ahora vamos a analizarlo en contexto para ver cuál de las dos opciones es. Few resources are available for... Vamos a analizar, for nos queda afuera, ¿por qué? ¿Qué tipo de palabra es for? Es una preposición, claro, es una preposición. Are available, ¿sí? ¿Qué sería are? ¿Por qué nos queda afuera? Sería un verbo, pero... ¿Por qué es un verbo? Exactamente, available, en este caso es un adjetivo, pero es un adjetivo, pero no está pre-modificando un sustantivo núcleo, por eso también nos queda afuera. Ahora, ¿qué pasa con few resources? For es también un conector, perdón. Esta palabrita, ¿few? No, no, few no, perdón. Estaba realesita. Bien, no, en esta parte no tenemos ningún conector, porque bueno, for es una preposición, available es un adjetivo, are es un verbo, y ahora sí tenemos few que vendría a funcionar como determinante, ¿sí? Y resources es nuestro sustantivo núcleo, ¿sí? Por eso ahí también tengo un bloque de lectura, ¿sí? Fue ahora vamos a ver la traducción, pero podría ser como algunos recursos, ¿sí? Algunos recursos, entonces lo tomo como un determinante, ¿sí? Luego tengo este bloque, justamente dejamos are available for por fuera, por esto que estuvimos justificando, y vuelvo a abrir en prevention, como nos había dicho Ruth, and queda por fuera por ser un conector, y ¿dónde vuelvo a abrir? En early puede ser. Muy bien. Porque funciona como pre-modificador. Muy bien. Perfecto, exacto, Julio, entonces funciona como pre-modificador de nuestro sustantivo núcleo intervention, cierro bloque, porque me encuentro con for otra vez una preposición, y ¿cómo termino la separación de bloques de este párrafo, de este texto? Yo los dejo por separado. Anxiety y depresión. Perfecto, bueno. Bien, tengo dos sustantivos núcleos, entonces tengo dos bloques de lectura. Bien, ¿quién se anima a la traducción? Ya que tenemos nuestra separación en bloque, a ver. Pero fue una pregunta antes de seguir, entonces, few es un adjetivo? Es un determinante, tiene esta función como some, many, ¿sí? Que, digamos, lo uso para cuantificar y para hablar de algunos, o de algunas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo nos queda en la traducción. ¿Quién se anima a compartir? Bien. ¿Te animaba Johnny? ¿La tenés? Como estoy en el celular, no ocupo la pantalla, no puedo, no tengo el trabajo en un drive y no puedo ingresar. Ah, bueno, no te preocupes, ¿alguien la tiene entonces? Sí, yo la tengo. Dale, a ver Ruth, ¿cómo nos quedó? A pesar de que los tratamientos, tales como la medicación y la terapia, que muestran, bueno, yo le puse solo a Only, resultados moderados, coma... Pocos recursos están disponibles para la prevención y la intervención temprana. Acá queda feo, pero para la ansiedad y la depresión. Bien. ¿Alguien puso o interpretó? Disculpen los acentos que se me pusieron al revés, se me cambió el teclado y no lo pude acomodar antes de la clase. ¿Alguien tiene alguna observación distinta a lo que nos compartió Ruth? Ahora vamos a ver también las respuestas, ¿no? ¿Pero alguien pensó una opción distinta? Bueno, vamos entonces a comparar. Bien, a pesar de los tratamientos como la medicación y la terapia que muestran solo resultados moderados, pocos recursos, es decir, esta idea de pocos ya había dicho algunos, pocos para FIU, ¿sí? Y pocos recursos, acá lo estoy marcando para que nos quede, pocos recursos están disponibles para la prevención y la intervención temprana para la ansiedad y la depresión, ¿sí? Así que excelente interpretación, traducción, Ruth, ¿sí? Fíjense la importancia de trabajar con la separación en bloques porque de esta manera también vemos algo que vamos a necesitar, que es el análisis de nuestra palabra con ING. Como sabíamos que estaba premodificando, sabemos que la traducción al español es que más un verbo, ¿sí? ¿Estamos? Así que excelente esta traducción con los conectores de Despite y Suchas, la separación en bloques, ¿sí? Así que... No lo saqué, profe, todavía. Bueno, perfecto. Gracias por decirme, sí, sí, más vale, espero. Mientras tanto... Entonces, ¿ese FIU puede ser pocos y puede ser algunos también? No, no, es pocos, es poco, me confundí yo. Lo que sí quería traerles es esta idea de que FIU es un determinante de cantidad, ¿sí? Que tiene esta función, a ver, para ir a los más conocidos que es some y many, que nosotros siempre los ponemos dentro del bloque, ¿sí? Como determinantes, pero la traducción es pocos o poca. Ah, o sea que es determinante va dentro, sí o sí. Sí, eso sí, está bien. Yo me había confundido en la traducción, ¿sí? Listo, profe. Bien, muy bien, perfecto. Voy a limpiar, así puedo continuar a la siguiente oración, que es la oración 2, ¿sí? Muy bien, ahí estamos. Bien, vamos rapidito con la separación en bloque, ¿les parece? ¿Cómo empezamos? Gracias, man. Gracias. Ay, no te escuché, Johnny, perdón. En la oración número 2, que ya estamos proyectando, que es increasing awareness. ¿Cómo comenzamos? Awareness, S, I. Bien. Bien. Total conversation. Muy bien. Ajá. ¿Cómo sigo? Según esto que me dice Johnny, perfecto, nos queda. Off por fuera, cierro bloque acá por la puntuación. And nos va a quedar por fuera por conector. Off nos va a quedar fuera nuevamente por proposición. ¿Dónde abro? ¿Dónde abro? Ahí. Ahí también. Muy bien. No, no, pero puse en transformación. Bien. Bueno, esto sabemos que a veces estos conectores, dependiendo cómo lo analicemos, nos pueden quedar o dos bloques con sustantivos núcleos, ¿sí? O todo el bloque. En este caso, está bien que lo separemos en dos bloques, ¿sí? Luego, as nos queda por fuera, ¿sí? Y volvemos a abrir bloque en natural. ¿Hasta dónde va este bloque? Hasta proceses. Muy bien. Porque ahí la coma, es decir, otra vez. Esta, la puntuación me obliga a cerrar. ¿Qué pasa después? ¿Dónde vuelvo a abrir y por qué? ¿Por qué? ¿Hay una frase verbal? Hay una frase verbal. ¿Cómo descubro esta frase verbal? Porque tiene un can. Exactamente. Tenemos este can. Ahora vamos a analizarlo más adelante, ¿qué significa este can? ¿Sí? Pero recuerden que forma parte de la lista de nuestros elementos de la frase verbal compuesta. Y yo sé que nunca un can va a estar solo, que lo que sigue va a ser un verbo. Entonces, esto queda por fuera por ser una frase verbal. ¿Sí? ¿Qué pasa con chu? ¿Adentro o afuera? Afuera. Afuera. Muy bien. Porque tiene muchas funciones. Pero este chu a veces tiene la función de ser una preposición. Hacia. Hasta. ¿Sí? ¿Y dónde abro bloque? Nosotros abrimos en Percepción. Bien. ¿Alguien abrió en otro lugar? ¿Qué pasó con Clearer? Uriel, bien. Gracias por la intervención. Sí, yo abrí ahí en Clearer. Ajá. Y cerré en Percepción. Bien. ¿Por qué Clearer, Ruth, nos queda por dentro entonces? ¿Por qué le hiciste parte del bloque? Porque está pre-modificando a Percepción. Bien. Ahora vamos a ver en la traducción cómo. Significa más claro y que la percepción es más clara. Bien. Perfecto. Vamos a ver en la traducción cómo nos queda. Si es como un adjetivo pre-modificador. Bien. Es una opción. Muy bien. Y bueno, Ann, sabemos que nos queda por fuera. ¿Y qué más? ¿Dónde vuelvo a abrir? Sí. En A y cerramos en Y. Muy bien. Recordemos que siempre comenzamos abriendo bloque en determinantes. Como en este caso el artículo. Termino en Y porque después tengo la preposición. ¿Qué pasa con esta palabra ING? ¿Qué caso tenemos acá? ¿Abro bloque? ¿No abro bloque? ¿La dejo afuera? ¿La dejo adentro? ¿Qué hago? No, va afuera. ¿Por qué? Porque es preposición ING, ¿no? Muy bien. Porque tengo la preposición y luego le sigue esta ING. ¿Y luego de esta ING qué tengo? El artículo. Muy bien. Entonces yo voy a saber que no es parte de un sustantivo núcleo. Porque a veces puede ser que esta ING sea un sustantivo núcleo. Pero ya sabemos que el bloque va a comenzar acá por el artículo, ¿no? Por el determinante. Y va a terminar acá, ¿sí? Porque luego tengo este THAT que queda por fuera. IS que es un verbo. Y luego, ¿cómo sigo? ¿Tengo bloque? ¿No tengo bloque? ¿Qué pasa con more integrative and creative? ¿Es bloque o no es bloque? Nosotros no lo decimos como bloqueos. Lo dejamos fuera. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque son adjetivos. ¿Cómo nos damos cuenta que son adjetivos? Bueno, recuerden que no me olvido de todo lo que aprendí en el primer cuatrimestre, ¿sí? Seguimos viendo que las terminaciones, los sufijos, me siguen ayudando a descubrir qué tipos de palabras son. Entonces, yo ya sé que esta terminación en IV son adjetivos y sabemos que los adjetivos que no están premodificando, ¿sí? No forman parte de un bloque de lectura. Por eso los dejo por fuera, ¿sí? Son complementos del verbo IS. Por lo tanto, quedan por fuera, ¿sí? Y acá, algo que también para reforzar esta idea de la fijación, esta separación en bloque que han hecho acá al principio está muy bien. Es muy atinada porque recuerden que estos sufijos, nes, tion, ¿sí? Que tenemos en transformation o perception, ¿sí? Son sufijos particularmente sustantivos. Entonces, eso refuerza la idea de que estos son sustantivos núcleos de mis bloques de lectura, ¿sí? Ahora, vamos a ver la traducción y qué pasa con este increasing. Si puede ser un bloque o si lo dejo afuera y cómo lo interpreto. ¿Quién se anima a proveer la traducción? La traducción fue medio difícil por Aguarnet. Y con Seth Nes, a nosotros la teníamos como igual. Sí, 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 la vamos a dejar igual. Nosotros pusimos la conciencia de la conciencia no dual. Bien, pero, bien Johnny, perfecto. Pero fijémonos que empieza con increasing. En realidad, anoche le hicimos con Johnny y una amiga más, tuvimos un problema porque no sabíamos cómo traducir el increasing. Entendíamos que tiene que ver con algo que va incrementándose. Y en algún momento en la clase awareness, la tengo anotada como toma de conciencia. Entonces, la dejamos ahí más que nada para preguntarte también si es como la creciente toma de conciencia o una cosa así. Bueno, ahí me gusta esta idea. Vamos a resolver primero esta ING al comienzo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, vemos ya porque es visiblemente claro que tenemos un caso de ING al comienzo. Entonces, ¿cómo me puedo aproximar yo a la traducción de ING al comienzo? Tengo una pregunta acá, ¿podemos poner lo que nosotros queremos? Yo le puse aumentar, aumentar la conciencia. Bueno, esta es la dualidad que tenemos con esta función particularmente, ¿sí? Entonces, tenemos un caso de ING al comienzo. Eso es claro y es evidente, ¿no? Entonces, este caso de ING al comienzo, tengo dos opciones en su traducción. Una es como también comparte Rosario, ¿no? El incremento, ¿sí? El crecimiento, el aumento. ¿Cuál fue tu opción, Ruth? Perdón. Aumentar la conciencia. Bien. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo con el crecimiento, el aumento? No se me ocurre otra palabra ahora. ¿Qué tipo de palabras son estas? Crecimiento y aumento. El incremento. Son todos sustantivos. Exacto. Muy bien, Federico. Son todos sustantivos. O tengo esta opción que nos propone Ruth, que es aumentar, incrementar. ¿Sí? ¿Qué tipo de palabras son? Son verbos en infinitivo. Verbos en infinitivo. Exactamente. Entonces, esta es la dualidad que me presenta la ING al comienzo. Yo puedo interpretarla como un sustantivo o puedo interpretarla como un verbo en infinitivo. Recuerden que nunca va a ser incrementando. No va a ser andoendo. ¿Sí? Tengo estas dos opciones. Ahora, la idea de creciente, ente, esta terminación, ¿es particularmente de qué tipo de palabra? ¿Sí? Un adjetivo. Es un adjetivo. Por lo tanto, ¿sí? Tal vez no es la traducción más atinada si interpretamos a creciente como adjetivo, ¿sí? Porque recordemos que esta posibilidad de ING al comienzo puede ser sustantivo o verbo en infinitivo. ¿Sí? Entonces, si en mi traducción yo voy a optar por llamar el crecimiento, el aumento, el incremento, tengo la opción, ¿sí? De que cuando haga la separación en bloques, la tome como un bloquecito solo, ¿sí? Ahora, si yo la traduzco como aumentar, incrementar, justamente como la tomo como un verbo, no voy a ponerlo dentro de un bloque, ¿sí? De todas formas, la separación de un bloque es una estrategia para ustedes. Nosotros no vamos a estar calificando en este caso la separación en bloques, ¿sí? Porque eso formó parte del primer cuatrimestre. Entonces, sí los alentamos a que lo hagan porque fíjense que nos viene muy bien para traducir, para acercarnos a una traducción y confiar en esa lectura, ¿sí? Pero si queda por fuera, si queda por dentro, si es aumento o aumentar, es correcta ambas opciones porque esta es la posibilidad que nos permite la ING al comienzo, ¿sí? Entonces, con la opción de la creciente, si tomamos creciente como adjetivo, en ese caso, ¿sí? No sería tan atinada la traducción porque necesitamos un sustantivo o un verbo. ¿Sí, Uriel? Creo que ya hemos sido nosotras las que habíamos hablado con la creciente. Sí, sí, sí. Sí, se entiende genial. Perfecto. Entonces, vamos a tener las dos opciones, aumentar o el aumento, ¿sí? ¿Cómo continúo? Ahora sí, bueno, esto awareness puede ser de la toma de conciencia o la conciencia y consciousness, conciencia. Así que no se preocupen por esos términos, nos van a quedar iguales. Así que, ¿cómo continúo? El aumento de... ¿Cómo les quedó? Leo, lo que puse. Sí, dale. Aumentar la conciencia de la conciencia no dual. Bueno, voy a hacer así, para... Así, el aumento de lo dejo por fuera para saber que es una opción. Entonces, aumentar la conciencia de la conciencia no dual. ¿No dual? Bien. ¿Cómo y de cambiar y transformar como procesos naturales? ¿Cómo puede contribuir a una percepción más clara? Y revelar una forma nueva de experimentar el mundo que es más integrativo y creativo. Una observación con respecto a la traducción. Excelente, Ruth, gracias. Fijémonos que acá hablamos de cambiar y transformar. ¿Y qué tipo de palabra habíamos dicho que era change and transformation? Que la habíamos separado en bloques. Son sustantivos, ¿no? Muy bien. Son sustantivos, ¿sí? La palabra change a veces, digamos, a veces no, es también un verbo, perdón, ¿sí? Pero fíjense que estamos haciendo bloques de lectura como sustantivos núcleos. Entonces, en vez de cambiar, va a ser de cambio y... Transformación. Transformación. Exactamente, ¿sí? Uriel o Johnny, que ustedes trabajaron juntos, ¿tienen alguna otra versión distinta a la de Ruth en algún aspecto o similar? Yo creo que es como similar hasta, bueno, cambio y la transformación como unos procesos naturales. O sea, ambos dos pueden contribuir a esclarecer o aclarar más la percepción y revelar una nueva forma de la experiencia. O experimentar el mundo que es más negativo, creativo, una cosa así. Bien, bien. Fijémonos que acá en esto, unos procesos, ¿sí? Naturales, no teníamos las palabras, no teníamos ese artículo, ¿sí? De unos procesos. Así que la opción de Ruth, como decir directamente procesos naturales, es correcta también, ¿sí? Vamos a ver muy bien esa versión también. En este caso, una opción es como verbo, como hizo Ruth, pero puede ser el aumento de también, ¿sí? Como sustantivo. Entonces, aumentaba con... Sí, perdón. No, perdón. Yo con esa tengo duda, porque tenemos dos casos de ING que podrían ser sustantivos o verbos. Si usamos un verbo infinitivo, ¿tendemos que usarlo también en la siguiente o no pasa nada? Bien, muy buena consulta. Entonces, en este caso de ING al inicio tenemos estas dos posibilidades, el aumento de o aumentar. No, que esta posibilidad me la brinda el caso de ING que es ING al inicio. Ahora, ¿qué caso de ING tenemos después con Experiencing? ¿Cómo lo interpreto? ¿Es también ING al inicio? No, es después de una preposición. Muy bien, es después de una preposición. Entonces, cuando tenemos el caso de ING después de una preposición, también tengo la opción de traducción con esta dualidad. También puede ser sustantivo o también puede ser verbo en infinitivo. En este caso, la traducción, creo que igual que la de Ruth, va por la opción de un verbo en infinitivo, experimentar. Pero puede ser revelar una nueva forma de experimento del mundo. Nos queda medio raro, ¿no? ¿Qué habían puesto ustedes de experimentación? Habíamos pensado en la experiencia. Y revelar una nueva forma de experiencia del mundo. Es una opción válida, ¿sí? Creo que se resuelve un poco más la comprensión si lo mantenemos con un verbo en infinitivo. En este caso, como de experimentar. Pero es una opción. O sea, es la versatilidad que nos permite esta función de ING en este caso. ¿Sí? Una forma nueva de experiencia del mundo. Que es más integrativa y creativa. Sí, no estaría mal. ¿Sí? Lo bueno de esta instancia y que nos reinteresa que suceda es que no interpreten el ING siempre como ando-endo. ¿Sí? Y eso, para mí, ya es una tranquilidad de que vamos bien en el análisis de esta ING. ¿Sí? Así que si Uriel, ustedes como grupo, optaron por experiencia del mundo, es una opción correcta. ¿Sí? Sí, profe, está ahí. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a esta segunda oración? Profesor, este que daría entonces el primero, que está acá arriba del ING, sería premodificador del sustantivo de núcleo, ¿no? Bien, me parece muy buena pregunta la de, ay, me habías dicho que eras Tomás, ¿verdad? Tomás, sí. Tomás, bien. Ahí te respondo, Fede, voy primero con Tomás. Bien, Tomás dice, está muy buena la observación, dice, che, no podría llegar a ser un premodificador de awareness, porque fíjense que nosotros awareness habíamos dicho que era el sustantivo núcleo. Y tal vez si yo abro, si abro bloque acá, ¿sí? Esta ING estaría funcionando como adjetivo, bueno, sustantivo puede ser premodificador de awareness, ¿sí? Sin embargo, en este caso de que tenemos justamente ING al inicio de la oración, ¿sí? Lo tomo como un bloque en sí mismo, a ver, voy a borrar, lo tomo como un bloque en sí mismo o lo dejo por fuera, ¿sí? Porque tengo esta posibilidad que recién veíamos, Tomás, ¿no? De que sea, de que justamente es un caso de ING al inicio y que es un sustantivo o un verbo en infinitivo y no que funciona como un adjetivo premodificador, ¿sí? ¿Sí? Si yo hubiese tenido esta idea, increasing awareness, tal vez en otra situación de la oración, tal vez en contexto, siempre recuerden que es en contexto, ¿sí? Tal vez podría haber funcionado como un adjetivo premodificador del sustantivo núcleo, ¿sí? Pero no es nuestro caso porque es un caso de ING al inicio, ¿sí? Bien, gracias, profe. De nada. Y tenemos a Federico, ¿y si se traduce como experimentación estaría mal? No, no estaría mal porque es un sustantivo, ¿sí? Esto otra vez, experiencia, experimentación. Lo que nosotras siempre recomendamos es que tenga un sentido la traducción también al español. Más allá de las estrategias que ustedes desplieguen siguiendo estos tips de traducción y de interpretación que siempre les compartimos, lo ideal sería que al momento de leer esa traducción tenga un sentido y que se entienda en el español. Nosotras optamos por dejarlo en infinitivo porque nos resulta un poco más claro lo que quiere decir, ¿sí? Pero no es tan mal tomarlo como experimentación o experiencia del mundo, ¿sí? Es una opción, claramente, experimentación es un sustantivo y es posible. Bien, vamos con la tercera. Methods that explore, ¿sí? Vamos rapidísimo. Vamos con esta, una separación en bloque más. Y ya el resto vamos con las traducciones, ¿sí? Así podemos seguir corrigiendo el resto de lo que nos falta. ¿Cómo dividimos en bloque? Bien. Sí. ¿Qué más? De integrar de. Muy bien, de integrar de nature, perfecto. Cierro acá porque tengo una preposición que es off. Vuelvo a abrir en de porque tengo un determinante. ¿Dónde cierro? En mí. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué sigue que me obliga a cerrar? Es una frase verbal. Muy bien, tengo esta palabra, esta alerta que dice, che, acá empieza la frase verbal. Ahora vamos a ver cómo se llama esto, vamos a repasar. Y yo sé que tengo esta palabrita que nunca va a estar sola, que siempre va a estar acompañada inmediatamente de un verbo. Entonces, estas dos palabras que siguen, por fuera. Che, me queda por fuera por ser preposición. Bueno, vuelvo a abrir en de por ser un determinante, un artículo definido. ¿Y? Hasta aquí, profesora, no teníamos la duda. Muy bien, muy bien. ¿Por qué cierro en shift? Porque tengo esta in, que es una preposición, ahora vamos a trabajar con shift. Porque es una de estas palabras que, como hablábamos en la clase pasada, con face, ¿no? Que puede ser verbo, que puede ser sustantivo, igual que use, igual que change. Después de la clase se me ocurrieron todas estas palabras, ¿sí? Son palabritas que pueden ser tanto verbos como sustantivos, perdón. Cambio, cambiar. Uso, usar. Shift, que justamente es un cambio o cambiar. Entonces, ahora lo vamos a dejar por dentro. Cerramos el bloque en in por ser una preposición. Volvemos a abrir en de. ¿Dónde cierro? En feel. Muy bien, tengo acá un rebloque de lectura. Cierro en field, que es mi sustantivo núcleo. And queda por fuera por ser un conector. Vuelvo a abrir en el determinante a. ¿Dónde cierro? Antes de for. Muy bien. En framework, que es el sustantivo núcleo, que está premodificado por este adjetivo sustainable. Lo sé porque es un adjetivo, porque es la terminación. Y cierro acá, porque luego tengo una preposición que es for. Vuelvo a abrir en mental. ¿Dónde cierro? Muy bien, porque luego tengo un conector y me obliga a cerrar. Y yo sé que esta terminación es de sustantivo, así que ya tengo mi sustantivo núcleo. Vuelvo a abrir en prevention, que yo ya sé que esta terminación es típica de sustantivo y me obliga a cerrar por la preposición of. ¿Sí? Todas estas cosas que ya venimos manejando de anxiety. Cierro porque tengo and y me obliga. Y depression, que también ya sé que es un sustantivo, por la terminación shown, igual que t de anxiety. Bien. Traducción. ¿Quién se anima? O si no la tienen, podemos hacerla en voz alta. Mientras tanto, la hacemos juntos. A ver, ¿cómo quedó? Nosotros pusimos los métodos que exploran la naturaleza integrada de la mente, puede contribuir al cambio de paradigma, en el cambio de la salud mental, y a un marco sustentable, para, o de la salud. Bueno, ahí es como que, literal, ahí es como que, eso nos trabó un poquito. Sí. De la salud mental y la prevención de la ansiedad y la depresión. Muy bien, excelente, Johnny. ¿Me ayudás, porfa? Otra vez así la escribo y podemos comparar con la otra versión corregida. Entonces, los métodos que exploran la naturaleza integrada de la mente, pueden contribuir al cambio de paradigma, en el campo de la salud mental, y a un marco sustentable. Bien, un marco sustentable. Ahí no sé si para... O de, habías dicho que te generaba dudas, sí. Bueno, esa literatura sí nos salía con dudas, de la salud mental y la prevención de ansiedad y depresión. Y la prevención de la ansiedad. Y cuando la usamos, nos queda como alfabetismo, una cosa así, nos tiraba el traducto. Sí, esa es la literatura sí, alfabetismo tiene que ver con eso. Así que vamos a ver, oye. Tenemos, los métodos que exploren o que exploran la naturaleza integrada de la mente, podrían, ahora vamos a trabajar con esa traducción de pueden, podrían, podrían contribuir con el cambio de paradigma en el campo de la salud mental, y con un marco sostenible, sustentable, para la alfabetización, esa es la idea de literacy, en salud mental y la prevención de la ansiedad y la depresión. Yo acá me comí la que ustedes me dijeron de la ansiedad, ¿sí? Entonces, muy bien, esa literacy tiene que ver con la alfabetización, ¿sí? Y ahora, ¿por qué tenemos la idea de podrían contribuir? ¿De dónde viene este podrían contribuir? Y ustedes dijeron pueden. ¿A qué refiere este pueden o podrían? ¿En el texto, en el original? ¿Es un condicional o no? Es, claro, y viene de este could, ¿sí? No es que lo ha, recuerden que estas palabras que son los modales, me indican una modalidad de interpretación de esta palabra contribuir, me dicen cómo contribuyen. Y en este caso es, no estamos siendo como categóricos en esta definición, sino que decimos que podrían, ¿sí? Es como, ay, sí, una... ¿Cómo me dijiste, Uriel, perdón? ¿Un condicional? Sí, porque habla de una posibilidad, ¿sí? Podrían contribuir, no estoy diciendo pueden contribuir, ¿sí? Y eso es algo que vamos a tener en cuenta en cuanto a la traducción, ¿sí? Ruth, sí. Yo también tuve como el mismo problema, porque Code también está puesto en pasado modal, y dice, puedo, pude, pudimos, pudieron. Sí. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la traducción que me tengo que poner? Porque yo le puse podría, no sé si fue de suerte que pasó en ese momento, como razoné, pero también está como puedo, o pueden, o pudimos, pudieron. Y todo el abanico que puede ser Code, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Yo creo que no fue casualidad que hayas puesto Podrían, sino que tiene que ver con la modalidad del texto y lo que estamos leyendo, ¿sí? Es decir, tiene que ver con el contexto de toda esta traducción, ¿sí? Y de todo, fíjense que estas son oraciones extraídas del texto de más arriba. Entonces, muchas veces, el terminar de definir si es una opción o es otra, tiene que ver con todo lo que viene diciendo el texto, ¿sí? Insistimos con que los modales, cuando tienen estas posibilidades de ser más de una cosa, muchas veces la definición va a depender del contexto total, del contexto total de donde está insertada esta oración, ¿sí? Lo que sí, tal vez esta idea de pueden, no sería la más atinada porque no está en presente, ¿sí? Y de última referiría esto que vos decías, Ruth, en pasado. Pudieron, ¿sí? O podrían, que vendría a ser una opción, pero no pueden, ¿sí? Porque pueden, ¿qué palabra sería para pueden en presente? Can o might. Exacto, can, exactamente, can o might, muy bien, ¿sí? Ahí estaba viendo que me habían preguntado si literacy puede ser conocimiento, si estaba mal. Yo desconocía la posibilidad de traducir a literacy como conocimiento, tendría que buscarla en el diccionario, si es una opción, ¿sí? Pero, en general, la idea de literacy tiene que ver con la alfabetización. Entonces, creo que fue Rosario la que me preguntó. Sí, Rosario, no podría decirte ya, me tengo que buscarla en el diccionario para poder darte la certeza de que sí se puede o no se puede, ¿sí? Pero, bueno, si ustedes lo encuentran en el leccionario, está debidamente justificado. En el día de parcial no habría problema. Tendríamos que buscar esa posibilidad, ¿sí? Con tiempo, si querés, la busco y te lo confirmo, ¿sí? Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ir directamente a la traducción ahora, ¿sí? Tenemos nuestra oración 4, así podemos llegar con todos. De todas formas, si no llegamos hoy en clase, yo subo el material para que ustedes se puedan corregir, ¿sí? O les va sirviendo lo que estamos haciendo con la división en bloque. Díganme ustedes qué piensan. Sí, a mí me sirve porque a veces me las mando y, o sea, estoy... Vi ahí que cometí un par de errores. Pero si querés seguir con la traducción, no hay problema. Bueno, yo quiero que me... Bueno, pensemoslo juntos. A Ruth le sirve. ¿Qué prefieren? Que sigamos porque capaz que para mí quiero ir más rápido, pero si sirve es para ustedes también esto. Así que está bueno que me digan, no, che, profe, hagamos, vayamos paso a paso que también sirve. Así que respeto lo que ustedes me digan. Al menos con este primer modelo. Los otros trabajamos un poquito más rápido, ¿sí? Bueno, seguimos con separación en bloque. Entonces, perfecto, vamos paso a paso. ¿Cómo comienzo este bloque? Yang queda adentro, Yang queda afuera. Individual. Muy bien, porque Yang funciona como un adjetivo premodificador de individuals, que sé que es un sustantivo núcleo, porque, uy, termina con S, no con L, no quise manjar la L. Bien, ¿y qué pasa con Face? Fíjense, este caso que hablábamos hace un ratito de esta posibilidad de ser dos cosas, de ser sustantivo y de ser verbo. ¿Queda por dentro? ¿Queda por fuera? Quedaría por fuera porque es un verbo. Excelente. Queda por fuera porque es un verbo, ¿sí? ¿Dónde vuelvo a abrir bloque? Sí, ahí, hasta Future le dejamos. Muy bien. A less predictable future. Muy bien. Today, este podríamos dejarlo hoy en un bloquecito solo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo traducimos a este Today. Bien, con Pair to nos quedaría por fuera, ¿sí? ¿Dónde vuelvo a abrir? En Previous hasta Generations. Muy bien, porque después de Generations, ¿qué viene? Un conector. Muy bien. Este Due to es todo un conector. ¿Dónde vuelvo a abrir bloque? Ah, ¿dónde vuelvo a abrir bloque? En Increasing Cost. Muy bien, exacto. Porque en este caso esta palabra con ED, Increased Costs. Perdón, Today, ¿por qué hizo dos bloques así? Bien, es lo que, sí, les decía que íbamos a ver cómo quedaba la traducción, ¿sí? Today, yo lo estaba interpretando como un sustantivo, pero que no es el sustantivo núcleo de toda la frase de este bloque de lectura que han marcado, ¿sí? Porque termina en Future, ¿sí? Voy a fijarme si puede funcionar como adjetivo. A ver, ahí lo busco. Ustedes, igual ustedes también, creo que Uriel fue la que me dijo. Sí, lo generó también porque quedaba como larguísimo el bloque, pero era rara cómo quedaba. Claro. Ahí estoy viendo. Ah, puede ser como un adverbio también y por eso queda por fuera. Sí, sí, sí. Nos quedaba, yo lo interpreté como un sustantivo, pero por fuera del sustantivo, digamos, no es el núcleo de nuestro bloque de lectura, ¿sí? Nuestro núcleo es Future, ¿sí? Por eso lo tomé como un bloque aparte, ¿sí? Lo podemos tomar como un adverbio, que también es un adverbio. Porque no habla de el hoy, sino de hoy como referencia de tiempo y sabemos que los adverbios también marca tiempo. Tenemos adverbios de tiempo. Y entonces, si es un adverbio de tiempo, por tener esa categoría queda por fuera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer las cosas bien, vamos a borrarlas. Así no genero dudas. Ahí estamos. Bien, entonces, Tomás me había ayudado con ese bloque de lectura, ¿sí? De Increased Costs, donde sabemos que Costs, en este caso, es nuestro núcleo. Y cierro porque luego tengo la preposición Off y que Increased es un adjetivo premodificador del sustantivo núcleo, ¿sí? Y luego, bueno, Education, nos queda un bloquecito solo porque sabemos que es sustantivo. Luego tengo la coma, entonces me obliga a cerrar. ¿Y cómo sigo? Difficulty también, solo. Perfecto, porque sabemos que es un sustantivo por cómo termina, pero tengo que cerrar porque luego tengo preposición. ¿Y luego? Perdón, Uriel, así te escucho y después vuelvo con vos, Ruth. No, sí, sé que nosotros lo dejamos por fuera. Lo dejaron por fuera. Bien. Ruth, en tu caso, ¿cómo lo interpretaste? Más allá del signo de pregunta, ¿cómo lo interpretás ahora? ¿Cómo lo interpretás ahora? ¿Cómo te acercaste a este tema? No, no, no sé. No sé. Lo puse como, en realidad, en realidad yo lo puse como sustantivo núcleo en la traducción. Ahora como que me cuesta ver el curso en inglés y ver mi traducción y saber qué significaba esa palabra. Pero le puse un signo de pregunta, o sea que no sé si está bien. Bien, vamos a ver a Uriel y Johnny, que habían trabajado juntos con otra compañera, cómo resolvieron esta situación de ING, o quien también la haya resuelto, obviamente, invitado a participar. Mientras tanto, Uriel, ¿cómo lo resolvieron ustedes? Quizás más por contexto, estábamos tratando de leer la oración, que habla de la dificultad en encontrar trabajos de nivel inicial. Entonces, no nos quedaba como el encuentro, bueno, capaz sí, de trabajo de nivel inicial, por eso más o menos. Bien, entonces, perfecto. Muy bien ese análisis, que es lo que siempre nosotros insistimos. Yo sé que generan como esta sensación, ay, las profes me están bolaseando, como que depende, pero sí, depende del contexto muchas veces, ¿sí? Para poder interpretarlo y de esa traducción que estén haciendo para saber y terminar de dilucidar la palabra precisa. Uriel nos decía que es dificultad por o dificultad en encontrar, ¿sí? Entonces, en contexto, antes de ir a la traducción al castellano, ¿qué caso de ING tengo? Con premodificador. Con, perdón. Bien, si es premodificador, entonces mi bloque empieza en finding. Sí, y bueno, termina en jobs, porque sabemos que jobs es un sustantivo núcleo por la S y porque me obliga por la coma. Entonces, ¿es un premodificador? No, no, profesor, es con preposición. Muy bien, es un caso de ING después de preposición, fíjense que tengo el IN, ¿sí? Por eso, en esta traducción que Uriel nos brindaba, sí, dificultad en o por encontrar, ¿sí? Recuerden que los casos de preposición más ING tengo la posibilidad de traducirlos con un verbo en infinitivo. Entonces, ahí resuelvo este caso de ING. Sí, entonces, una dificultad por dificultad en encontrar y acá sí comienza mi bloque de lectura con esto de trabajos de nivel inicial. Habías dicho, Uriel, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Y luego, es un adjetivo, muy bien, toda esta construcción es un adjetivo. Luego, uy, ya, volvemos a abrir bloque en HIRE, ¿sí? Y cierro en UNEMPLOYMENT, porque sabemos que esta es la terminación de sustantivos, de sustantivo núcleo, me obliga a la coma, tengo un conector. Y lo mismo, vuelve a pasar HIRE COSTS, OFF por fuera, por preposición. ¿Y qué pasa con LIVING? ¿Qué pasa con LIVING? ¿Va solo? ¿No va solo? ¿Qué caso tengo acá? Claro, ahí debatíamos, OFF también, es como el IN FINDING, OFF FINDING, o sea, OFF LIVING, nos queda ahí como raro. Nos queda raro, sí. Vamos a ver, bien, Fede en el chat dice que es otro caso, o sea, lo mismo que el anterior, un caso de preposición más ING, Tomás nos dice lo mismo. Ruth, ¿vos cómo lo analizaste? No, yo le puse sustantivos, pero igual vi ahí que también puede ser un sustantivo. ¿Dónde dijiste que puede ser un sustantivo? Porque me fijé en el cuadro y dice preposición más ING, puede ser una preposición más un infinitivo o un sustantivo. Sí, esa es la posibilidad. Por eso, y lo que no hice ahí fue poner entry level adentro del bloque. Bien, bueno, pues sí están premodificando a trabajos, ¿sí? Bien. ¿Entonces adentro o afuera? Perdón, ¿cuál? ¿Entry level? No, finding y después living. Bien. Porque si yo lo pongo como sustantivo, ¿yo puedo ponerlo adentro de un bloque? Es lo que hablábamos hace un rato con el caso de ING al comienzo. Si ustedes lo van a tomar en la traducción como un sustantivo, podrían hacer la división en bloques en donde finding por sí solo sea un sustantivo. Digo por sí solo porque si ustedes abren el bloque acá en finding y lo dejan hasta jobs, eso me indica que está como premodificador. Y esto no es un premodificador, ¿sí? Esto sabemos que es un caso de preposición más ING. Si lo tomo como, si lo interpreto en la traducción como un sustantivo, va a ser un bloquecito solo. Si lo tomo como un verbo en infinitivo, queda por fuera. Pero recuerden de no serlo parte del bloque porque los va a confundir, lo van a querer poner como premodificador y no es premodificador. ¿Sí? En este caso, yo voy a hacer así, living, lo voy a hacer como bloque. ¿Y qué caso de ING tengo? ¿Qué también puede ser la ING, además de todos estos casos que estuvimos viendo? Sustantivo núcleo. Exactamente. Acá es donde nos explota el cerebro. Es el caso de un sustantivo núcleo, ¿sí? Vamos a ver en la traducción si nos ayuda a entenderlo como sustantivo núcleo. ¿Sí? Vamos, entonces... Ay, no les diré la posibilidad de traducirlo. Perdón. Ahí está. ¿Quién se anima a leer la traducción? Antes de compartirla de acá. No sé, yo si querés la leo. Dale, perfecto. Si algún compa quiere, me alegra. Obvio, más vale, pero mientras tanto te escuchamos, Ruth. Bueno, los jóvenes enfrentan, y ahí como que hay un problema con el hoy, pues se enfrentan hoy un futuro menos previsible comparado con generaciones anteriores, debido a los costos aumentados de educación. Coma. La dificultad en los resultados en el nivel de entrada en empleos. En empleos. Coma, mayor desempleo. Coma, y mayores costos de vida. Costos de vida. Perfecto. Bien, vamos con un primer comentario. Y es acá. Sí, Jonathan. Con la misma idea, pero había algunas palabritas cambiadas. Por ejemplo, los individuos jóvenes se enfrentan a un futuro menos previsible en la actualidad comparado con las generaciones previas debido a costos mayores de educación, por ejemplo. Sí, ahora vamos a trabajar con este aumentado y con el hoy actualmente. Bien, un primer comentario es esto que también mencionaba Johnny. Individuos jóvenes, para poder respetar los elementos de mi bloque de lectura, Ruth, en donde el sustantivo núcleo es individuals. Entonces, ¿qué tipo de individuos jóvenes? Este young funciona en este caso, nuestro bloque de lectura, como un adjetivo premodificador. Entonces, sería los individuos jóvenes enfrentan, o se enfrentan hoy a... Esto me gustó el face como verbo. Y acá nos quedaba este hoy con respecto a today, que definitivamente en la traducción es un adverbio, por eso queda por fuera, ¿sí? Entonces, se enfrentan hoy, o se enfrentan a bla, 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 hoy, o actualmente, o en estos días, puede ser esta idea de today, a un futuro menos predecible comparado con generaciones anteriores, ¿sí? Debido a, muy bien ese conector, los costos aumentados, ¿sí? Ustedes, Johnny, ¿cómo habían resuelto esta parte? ¿Los costos? Nosotros pusimos, bueno, comparado con las generaciones previas, debido a costos mayores de educación. Bien, costos mayores en educación, ¿sí? Me gustó igual, le veo como sigue, la dificultad en los resultados. Bueno, y acá, Ruth, teníamos, fíjate... Fue diferente también nosotros. Nosotros pusimos la dificultad en encontrar trabajos de nivel inicial, un desempleo mayor, y un costo más alto de vida. Muy bien. Bueno, todos están traduciendo, ahora voy con esto, Ruth, pero fíjense cómo están todos traduciendo esta última parte, como costos de vida. Ahora, entonces, ¿qué es esta? Mayores costos de vida, esta última parte de nuestro texto. ¿Cómo interpretamos living, entonces? ¿Es un caso de ING de qué tipo? Que Ruth nos había anticipado que era. De sustantivo, ¿no? De sustantivo núcleo. Si bien, si bien está después de una preposición, porque está después de la palabra O, ¿sí? En este caso, living es un sustantivo núcleo. ¿Cómo me doy cuenta? Con la traducción y con la interpretación. Por eso es necesario que ustedes trabajen con esto de esta forma, ¿sí? Y por eso... ¿Puede ser igual costos de vivir? No, no, está bien la pregunta, no, lo que digo... Sí, pero en realidad, a ver... La estructura es costos de vida. No es tan frecuente en español decir costos de vivir, ¿sí? Y ahí es cuando refuerzo que este living es un sustantivo núcleo. No es que es un sustantivo porque está después de una preposición, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que ustedes se acerquen a estas instancias de ING trabajándolo de esta forma para que tenga sentido en nuestra lengua. Para que tenga sentido en el español y poder comprenderlo, ¿sí? Entonces, no todo se resume. Ah, bueno, tiene un IN, un OFF atrás, es preposición más ING. No, tengo que analizarlo, comprenderlo, trabajando en contexto y trabajarlo en este caso con la traducción. Que fíjense que nos generó dudas, pero las traducciones que me han brindado definitivamente es un sustantivo núcleo. Costos de vida. ¿Sí? Vamos a resolver esta idea de la, de finding entry-level jobs. Ahí está. Los jóvenes, o la traducción también para respetar los elementos del bloque de lectura es, los individuos jóvenes enfrentan un futuro menos predecible. Ah, está bien, predecible hoy en día, hoy, actualmente, como lo haya interpretado este chirei, comparado con las generaciones anteriores o generaciones previas, ¿sí? Debido al aumento de los costos o los costos aumentados, ¿sí? Esto puede ser, no hace falta que sea justamente el sustantivo. De la educación, la dificultad en encontrar, ¿sí? Fíjense que este es el caso de ING después de una preposición, en donde la puedo traducir como un verbo en infinitivo. Empleos de nivel inicial, que me retoma a todo este bloque de lectura. Un mayor desempleo y mayores costos de vida, ¿sí? Entonces, Ruth, en nuestro caso, tenemos que trabajar en esta parte de la dificultad en encontrar más que los resultados. Porque findings es resultados, hallazgos o encuentros, cuando está como sustantivo núcleo. Y en este caso no lo es, ¿sí? En este caso funciona como un caso de ING después de una preposición. ¿Sí? Cuando son sustantivos núcleos, solamente sería eso, hallazgos, resultados... Exacto, cuando yo digo, por ejemplo, The findings of the study are revealing. Ah, mira, todos ING, me mandé, naturalmente. The findings of the study are revealing. ¿Qué estoy diciendo con the findings? Los resultados del estudio son... No sé qué significa la última palabra. Bien, bueno, vamos a resolver entonces. ¿Cómo me doy cuenta que findings en este caso es sustantivo núcleo? Primero, porque cuando hago la separación en bloques empiezo con el determinante y me exige la preposición cerrar acá. Entonces, ahí tengo, ¿sí? Justamente el caso de que finding o findings, en este caso es el sustantivo núcleo, como los resultados, los encuentros, los hallazgos, ¿sí? Del estudio... ¿Y qué función tiene este revealing? Más allá del significado que ahora se los digo. ¿El verbo? No. No es un verbo, está después del verbo are. Está después del verbo are. Por lo tanto, me queda por fuera. ¿Son cómo? ¿Qué voy a usar acá? ¿Qué tipo de palabra voy a usar? Es un adjetivo, ¿sí? Son reveladores. Entonces, los hallazgos del estudio son reveladores, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que una misma palabra, como en este caso finding y acá también, no siempre cumple la misma función. Siempre necesito analizarlo en contexto. ¿Sí? Sí. Igual, de cualquier forma, como era sustantivo, o sea, eso también me confunde. Si la preposición y la ing es un verbo en infinitivo, con preposición, o un sustantivo, o sea, igual la traducción me quedó horrible, o sea, ya sé, ya lo sabía, que estaba rara, que queda más lindo lo que me pusiste, pero como que me confunde que yo no pueda elegir tanto un verbo o un sustantivo. Sí, 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 entiendo. Por eso es medio difícil, porque incluso en la traducción usted pone los jóvenes me enfrentan, y por el individuo joven, hay como los... Sí, si ponen los individuos jóvenes también es perfecto, y yo también hubiese puesto los individuos jóvenes. Sí, 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 sí. En ese sentido, no se preocupen, no va a ser un error. ¿Sí? Y con respecto, Ruth, a esto de la traducción, de que es confuso, porque tengo las dos posibilidades, bueno, insisto en él, vayan al español y lo que suena, y lo que va, y lo que es también apropiado al español. Es decir, nosotros, dificultad en encontrar, ¿sí? Como que me cuesta mucho otro a pensar que puede ser traducido como un sustantivo. Dificultad en encuentros de trabajo, ¿sí? Va también, vaya más a lo coloquial, a lo que suena en este caso. Y por más de que la traducción me permita interpretarlo como un sustantivo o como un verbo en infinitivo, no es un sustantivo núcleo, ¿sí? No forma parte de un bloque de lectura. Claro, yo sé lo igual lo que me pasó. Es que yo a Finning lo puse como sustantivo núcleo, entry level no lo puse, y puse Hobbes. Claro, claro, por eso. ¿Y qué es eso? Dificultad en encontrar, más que dificultad en encuentro de trabajos, ¿sí? Claro. Bien. Vamos con la última oración del primer modelo. Ah, está más larga. Statistics show. ¿Vamos a la traducción? ¿Quién se anima? Si nadie se anima, Ruth nos ayuda, ¿o no, Ruth? Sí, me puedo. Bueno, sí. Sí, Uriel, más vale. Sí, 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 por supuesto. A ver, ¿cómo nos quedó? Bueno, las estadísticas muestran una tendencia preocupante en salud mental y en el bienestar de adultos jóvenes. Punto seguido. De acuerdo al Instituto Nacional de Abuso de Drogas 2018, Acá demográfic nos queda medio raro, entonces lo dejamos así, pero también era para preguntar, ¿esta demográfica o demográfica está más afectada por el abuso de medicación prescripta? Sí, coma, incluyendo, esta es otra palabra que generó debate, analgésicos opioides, la traducción literal sería algo así como aliviadores de dolor con opioides, estimulantes del TDAH y drogas ansiolíticas. Bueno, vamos a trabajar en comparación con la opción que tenemos. Puse estas dos palabritas en mayúscula que refieren a las que vos también me comentaste que tal vez les generó dudas, ¿sí? TDAH la puse en mayúscula por ser una sigla nada más. Entonces, esparen que voy a... Uy. No, se me fue, paren. Vamos ahí. Bien, vamos a ir comparando la opción brindada acá como traducción de nuestra parte y las opciones de ustedes, ¿sí? Entonces, las estadísticas muestran una tendencia preocupante, ¿sí? En la salud mental o en salud mental y en o en el bienestar de los adultos jóvenes. Hasta ahí, perfecto, ¿sí? Vamos re bien. Entonces, según o de acuerdo con o de acuerdo al, ¿sí? Según el Instituto Nacional de o sobre el Abuso de Drogas 2018, este grupo demográfico, ¿sí? Ay, capaz que la palabra grupo faltaba acá en el original. Déjenme. Vamos a hacer así. Vamos a ir al texto porque capaz que es un error nuestro, ¿eh? Para poder delucidar ese demographic. Ah, no, dice demographic. También lo dice acá. Estaba viendo porque capaz que en el original decía group y nos habíamos salteado nosotros, nosotras, perdón, en las oraciones. Bueno. Podría ser esta. Profe, igual se había buscado la traducción y decía que igual podía significar sector demográfico. Ah, bien. También, digamos, la idea de demographic como sector o grupo demográfico, ¿sí? O esta demografía, ¿sí? Si no lo encuentro puede ser demografía, ¿sí? Que ustedes lo resolvieron, Uriel, igual, ¿o no? ¿Cómo lo pudieran puesto? No, no quedó este demográfico. Bien. Bueno, este grupo, este sector demográfico es el más afectado. Fíjense que acá hay una diferencia en cuanto a la interpretación del verbo to be, ¿sí? Es afectado más que está afectado, ¿sí? Es el más afectado por el abuso de medicamentos o medicación recetados, prescriptos. No está mal. Incluyendo, este incluyendo me encantó como lo resolvieron. Analgésicos, opioides. Ah, me faltó una ahí, perdón. Estimulantes del TDAH y ansiolíticos, y drogas ansiolíticas, ¿sí? Está bien estos aliviadores de dolores. Pain relievers. Está bien, está perfecto. Me encantó como han resuelto este incluyendo, ¿sí? Porque, ¿qué tipo de ING tenemos en este caso? No, nosotros lo pensamos como que está después de una coma, entonces como que ampliaba la información. Exactamente. Es un caso de ING que estás después de una coma. Y, a ver, esto es algo para tener un poco la alarma encendida. En el sentido de que, no es que cada vez que yo vea una coma y una ING, ah, listo, es andoendo. Este sí es un caso de andoendo, ¿sí? Y, no, no, tengo que, vuelvo e insisto, esto que venimos trabajando, siempre depende en contexto. Porque capaz que tengo una coma porque estoy enumerando sustantivos núcleos, ¿no? Los resultados, el estudio, los hallazgos y tal cosa. Y, en ese caso, estoy enumerando un montón de sustantivos núcleos que pueden, que algunos de esos sea con ING, pero sea sustantivo núcleo. Pero, en este caso, como muy bien pudieron resolver Uriel ustedes, es un caso de ING después de coma porque la idea se está ampliando, se está expandiendo, hay una aclaración, hay mayor información de eso que yo vengo describiendo, por lo tanto, su traducción es justamente resuelta de esta forma, con la terminación andoendo. Por eso digo, y está muy bien, es decir, incluyendo, ¿sí? Muy bien, muy buena resolución de esta ING. ¿Qué pasa con worrying? Que la tengo al principio. ¿Qué caso de ING tengo? Es un premodificador. Muy bien. Sí, lo mismo. ¿Cómo me doy cuenta que es un premodificador? ¿Cómo sería este bloque? ¿Cómo sería este bloque? Excelente. Fíjense. Muy bien. Abro en A, cierro en Trend. También después tengo una preposición, por lo tanto, está premodificando, ¿sí? Como adjetivo premodificador. Excelente resolución de traducción y de instancias de ING. Lo único que nos quedó ahí es la idea de demographic. Karen, creo que vos nos habías ayudado con esto de grupo o sector demográfico, si no me equivoco. ¿Vos lo habías encontrado directamente así, a demographic? Sí, decía grupo o sector demográfico, aunque diga solamente demographic. Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, yo no tengo un diccionario ahora a mano como para corroborar que esto sea así, ¿sí? Pero está bien resuelto como grupo demográfico o sector demográfico, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a limpiar acá. Vamos con el resto de la resolución del parcial, del modelo, perdón, de parcial, en donde la segunda instancia es trabajar, es decir, volcar ese análisis que acabamos de hacer en todas las oraciones, en las instancias de ING. Entonces, lo que les proponemos en la consigna número 2 es que completen la tabla con los 8 casos de ING que están negrita y subrayado en esas oraciones que hicimos. Y también se los compartimos acá para que los tengan a mano y sepan cuáles son. Pero recuerden que siempre tienen que volver a el contexto y a sus traducciones para ver y sumar análisis a estos casos, ¿sí? Entonces, ¿pudieron hacer esta consigna, esta parte de la consigna también? Bien. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Acá tenemos las respuestas. ¿Sí? Vamos a analizar cada uno de los casos. Perfecto. Bueno. Entonces, tenemos una instancia de well being como sustantivo núcleo. Worrying, que este es el que más me acuerdo porque recién lo vimos, ¿no? Como premodificador. ¿Se acuerdan? Eh, worrying trend, una tendencia preocupante. Showing como postmodificador. Yo me acuerdo que habíamos hecho la separación en bloque y ese showing nos quedaba después del sustantivo núcleo. Casos de preposición más ING, el que más loco nos volvió en esta primera instancia teníamos experiencing, finding, living. La de recién including de ING con después de una coma como aclaración o esta idea de expandir. Y la instancia, creo que de la segunda oración o la primera de ING al inicio con increasing, ¿sí? ¿Dudas, observaciones, comentarios? Sí, Ruth. Ya hemos dicho que el living era sustantivo núcleo. Sí, eso mismo. Lo estoy viendo yo también en este momento. ¿Qué es lo que vale en el parcial? La preocupación es el parcial. ¿Qué es lo que vale en el parcial? Vamos a hacer así. Lo que vale en el parcial va a ser la traducción, la correlación entre la traducción y la clasificación. ¿Sí? Yo estoy también pensando que well-being no la vimos. Déjenme buscar eso. Acá, acá, acá. Estaba acá. Lo pasé por alto. Lo pasé por alto cuando hablamos en la traducción de ustedes, perdonen. Bueno, que hablaba de bienestar. ¿Sí? Bien. Sí, claro ejemplo de sustantivo núcleo. En el caso del parcial, Ruth, volviendo a tu pregunta, ¿y cómo lo van a clasificar? Y lo vamos a tener en cuenta también en contexto. Yo iría con living como sustantivo núcleo. ¿Sí? Si lo ponen, vamos a estar de acuerdo en un criterio. Si lo ponen como preposición más ing, porque recuerden que la frase era costs of living. ¿Sí? Entonces, es una preposición más ing. Para que esté acá en la traducción, tienen que haberlo traducido también como sustantivo. ¿Sí? Lo que no va a valer es que lo tomen. Digamos, no va a valer. No sería un buen análisis. Es si lo consideran como sustantivo núcleo y en la traducción ponen vivir. ¿Sí? Ahí habría un error en interpretación. En ese sentido, no va a valer. ¿Sí? Pero si lo marcan como caso ing después de una preposición y lo traducen como un sustantivo, como un verbo, es correcto. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, para que tengo un mensajito ahí. Bien. Bien. Uriel, perdón. ¿Querías comentar algo? No, creo que le decía que sí. Bien. Perfecto. Otro. No, no. El texto, Federico, no lo van a tener que traducir completo. Lo que van a tener que traducir son estas cinco o cuatro oraciones que nosotros les damos. ¿Sí? Entonces, el modelo de parcial es exactamente esta práctica. Es decir, vuelvo un poco para atrás para empezar, ¿no? Van a tener un fragmento, siempre después le citamos de dónde es extraído este texto, sí, un fragmento completo. Y en el punto uno, las oraciones a traducir. Estas oraciones sí las van a tener que traducir por completo. Luego van a trabajar en el punto número dos, que es clasificar todas las instancias de ING que ya aparecen en negrita y subrayado. Se las vamos a dar nosotros. Y ustedes las van a tener que clasificar, que es el punto dos. Y luego vamos a continuar con el punto tres, ¿sí? Que el punto tres dice que hay que analizar las frases verbales subrayadas en el texto y ubicarlas en la tabla. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a las frases verbales subrayadas en el texto, perdón por tantas ida y vuelta, pero acá. Tengo estas frases verbales, ¿no? Would examine, can contribute, could contribute, are expected and face. ¿Sí? Estas son las cinco frases verbales que ahora las vamos a analizar para poder clasificarlas en la tablita correspondiente. ¿Sí? Entonces. ¿Lo sé? Sí. Arriba está ar. Ah, y ar. Gracias. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Gracias. Entonces tenemos ar. Would examine, can contribute, could contribute, are expected and face. Está is también. En la tercera palabra, en la segunda parte. En la tercera palabra. Acá, gracias. Bien. Lo estaba viendo. Bien. Bueno, se nos suma is también. Gracias. Entonces. ¿Cómo les resultó esta parte de clasificar las frases verbales? Bien, chavadero. Estamos más como familiarizados. Por ahí con los conectores. Bien. Entonces. Entre las ING, las frases verbales y los conectores, el que más tranquilos, también y confiados se sienten es con los verbos, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno. Vamos a analizar cada instancia, entonces. Entonces, si yo vuelvo a la tablita, vamos con los casos, ¿no? El primer verbo que teníamos era AR. ¿Sí? ¿Dónde clasificaríamos el verbo AR? Mercedes, te hago una pregunta. Sí. En el modelo parcial 1 y 2 están marcados los verbos. En el 3 y el 4, no. ¿Cuál sería? ¿El 3 y el 4 sería el parcial? ¿Como el parcial? ¿O van a estar marcados? No sabría decirte. No sé cuál es la decisión. Si ya se los vamos a dar marcado y si los van a tener que reconocer. ¿Sí? Tal vez sea como el modelo 3 y 4 que tengan que reconocerlos. ¿Sí? Por eso estamos con la práctica y con estas estrategias que ahora vamos a empezar a comentar para que ustedes puedan reconocerlo de forma más directa. ¿Sí? Vamos con esta clasificación, corregimos y vamos con las estrategias por si en el nuestro parcial es un caso de reconocerlas sin que estén subrayadas. ¿Sí? Entonces, nuestro primer verbo, si mal no recuerdo, era AR. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Qué tipo de frase verbal tenemos? Un auxiliar y la hacemos en simple nosotros. Bien, entonces, ahí vamos simple. Tomás dice simple. Johnny, vos decías recién, es un auxiliar, ¿no? Si no te entendí mal, es un auxiliar y lo clasificamos en simple. No, cuando estás solo, es la central. Muy bien, exactamente. Entonces, recuerden que el verbo to be tiene estas dos opciones que a veces es verbo principal y a veces es verbo auxiliar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es otro? Bueno, ya ustedes saben que los verbos auxiliares nunca pueden estar solos. Y en este caso tengo el verbo AR solito. Por lo tanto, lo clasificamos en esta frase verbal simple. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como bien decía Tomás también en el chat. ¿Qué pasa con la frase verbal WOULD EXAMINE? ¿Sí? ¿Qué tipo de frase verbal tenemos? Un verbo modal con un verbo principal. Bien, alguien puso otra cosa. Lo clasificó de otra manera. Bien. Otra opción es could contribute. Vamos a notarlo. Could contribute. Verbo modal y principal. Verbo modal y principal. Bien. Otra opción es can contribute. Lo mismo. Lo mismo. Otra opción era is. simple. Frase verbal simple. Había una con have. ¿Se acuerdan? Have examen era o no. A ver, Karen. Are expected. Muy bien. Are expected. Ahí. Karen, yo también lo voy a mirar desde acá. Bien. Are expected. Es decir, ¿qué tipo de frase tenemos acá? Verbo auxiliar con principal. Verbo auxiliar con principal. Y la otra era face. Esa es simple. Simple. ¿Alguien puso otra opción? ¿Alguna de estas opciones que estamos viendo en algún otro lugar? Bien. Bueno, vamos a ver entonces. Ay. Me quedo todo en el medio. Bueno, acá el is. Claramente faltaba clasificar. Lo tengo que agregar. A ver, paren que me lo voy a anotar. Así cuando les comparta el PDF. No se nos pasa. ¿Sí? Tomar is. Bien. Y después tenemos, muy bien, la parte de would examine, could contribute and can contribute. Como un caso de frase verbal compuesta, ¿sí? De estos dos elementos. Verbo modal más verbo principal. Yo nada, dale. Nos vemos. Después yo subo. Recordad que mañana hay clase de consulta. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Y luego tenemos el caso de are expected. Como un caso también de frase verbal compuesta. En donde tengo un verbo auxiliar, que es are, y un verbo principal, que es expected. Nos vemos, Tomás. Hasta luego. Mañana está la clase de consulta. Bien. ¿Sí? ¿Alguien lo puso, lo clasificó en algún otro lugar? Nos vemos, Julio. Luego subo todo también. Hasta luego. ¿Alguien los ha clasificado de alguna forma distinta? No, yo no. Yo igual. Bien. Bueno. Entonces, algo sumamente importante. Volviendo a esta pregunta, a esta inquietud de Ruth, que es lógica, ¿no? Dice, ay, los modelos 3 y 4 no están marcados los verbos. Supone una mayor dificultad, porque al no estar marcados los tengo que encontrar solas, los tengo que encontrar solos. Entonces, ¿cómo creen ustedes, si ese es nuestro caso para el parcial, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer para que sea más sencillo descubrir estos verbos? Profesor, yo también tengo ese problema. A mí me cuesta mucho, quizás no en este ejemplo, pero sí en clases me ha pasado de confundir un verbo con un adjetivo. Que también es una duda que tengo como hacer para que sea más sencillo, supongo que por contexto. Pero, no sé, también se me dificulta. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, estoy de acuerdo con que a veces hay estructuras que son un poco más confusas en estas situaciones de adjetivos, ¿sí? Porque hay terminaciones que pueden ser adjetivos y hay terminaciones que también son de verbos, como en este caso de are expected. ¿No? Nosotros vimos, de hecho, recién en la separación de bloques creo que era la palabra increased costs, ¿sí? Costos aumentados o en incremento, en donde es una palabra con ed y es un adjetivo y no es un verbo. Entonces, son situaciones en las que tal vez nos generen dudas. Lo importante para desambiguar esas situaciones de estas pequeñas palabras que a veces pueden ser un, digamos, pueden actuar como adjetivos o como verbos, es confiar y trabajar con la separación en bloque. ¿Por qué? Porque nuestra separación de bloques, esta va a ser la estrategia y el tip, ¿no? Como para poder identificar las frases verbales. En nuestra separación en bloques, ¿qué es lo que queda por fuera? Además de preposiciones, puntuación, conectores, ¿qué queda por fuera? La frase verbal. La frase verbal, exactamente. Entonces, si ustedes siguen con esta metodología y con esta estrategia de separación en bloques, van a ver que van a poder aproximarse la traducción con más confianza, porque si eventualmente no hacen bien una separación en bloque, les va a hacer ruido la traducción y ahí van a tener que revisitar. Y van a saber que por fuera siempre les van a quedar las frases verbales. Una opción, perdón, y en esta separación en bloques, que va a ser más claro, si estoy frente a un verbo, un sustantivo, un adjetivo, también nos va a ayudar en el caso de estas palabritas como face, como use, como change, como shift, que estuvimos viendo hoy. Si me queda por fuera de mi bloque de lectura, significa que no es un sustantivo núcleo, por lo tanto estaría frente a un caso de frase verbal simple. La más fácil de identificar de frase verbal, ¿cuáles son? ¿Qué casos? ¿Qué casos? Las simples. Las simples a veces es sencillo, pero a veces me pasa esto que estábamos diciendo, ¿no? Tengo una palabra que a veces también es sustantivo y puede ser un poquito más confusa si no me funciona del todo a veces la separación en bloques. La más fácil de dilucidar y de ver es aquella que tiene la frase verbal compuesta, que tiene un verbo modal, ¿sí? Porque nunca voy a tener un verbo modal solo, nunca voy a tener la estructura would o could o can. Siempre va a estar acompañado de un verbo, siempre va a estar acompañado de un verbo, va a ser would algo, can algo. Ese algo es un verbo, ¿no? Entonces ahí ya sé y quieren ustedes la lista de los modales. Entonces, si ustedes trabajan con la lista de modales van a ver que es fácil identificarlos, ¿sí? Lo mismo que los verbos auxiliares. Es finita la lista de verbos auxiliares porque solo tengo tres. Es el verbo to be, el verbo have, el verbo auxiliar have y el verbo auxiliar do, ¿no? Entonces, solo tengo tres y insisto y repito, nunca va a estar solo cuando funcione como auxiliar. Siempre va a estar acompañado de un verbo principal. Y va a ser incluso más fácil identificar una frase verbal compuesta cuando ya tengo todos los elementos porque ya ahí me van a quedar muchos más elementos por fuera del bloque de lectura y sé que va a tener fácilmente reconocer el modal, fácilmente reconocer el auxiliar y luego ese último verbo principal que tal vez sea un poquito más complicado porque si termina con ed, a veces me puede, como decía recién Uriel, ¿no? Me puede como confundir, me puede equivocar porque termina con ed, a veces es adjetivo. Pero bueno, si yo ya tengo modal, si yo ya tengo un auxiliar, sé que necesariamente lo que sigue tiene que ser verbo principal, ¿sí? Por más que esté con ed o tal vez puede estar con ing, ¿sí? Porque uno de los dos casos que nosotros también trabajábamos con ing es cuando tengo, por ejemplo, are working, ¿sí? Vamos a hacer así. Professionals are working, ¿sí? ¿Qué tipo de frase verbal tengo acá? Es una frase compuesta. Claro. ¿De qué estilo? El auxiliar más el principal. Muy bien. Y fíjense que digo, uy, otra vez, esto me va a confundir porque tengo una ing, ¿sí? Pero fíjense que tengo el verbo are que no está solito, está acompañado de otro que es el principal. Por lo tanto, are funciona como verbo auxiliar y el principal es un verbo conjugado con ing, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos siempre, como vos dijiste, que me dio risuría, ay, tengo que analizar en contexto. Sí, vamos a analizarlos siempre en contexto, ¿sí? Professionals are working, cuando el ing está como postmodificador, que es un que más verbo, ¿eso cuenta como frase verbal? No, 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 como frase, muy buena pregunta, creo que el postmodificador era el showing, vamos a ir al caso. Pero en realidad yo estaba yendo al 3, ¿viste? Que no tenemos subrayados y encontré un solo verbo, nada más, y te pido 4. Y es como que si no puedo poner ese, que también hay un postmodificador ahí. Claro, no, no podemos tomarlo porque está justamente, mira, muy buena observación, justamente lo que hace es postmodificar, no funciona como el verbo principal de mi oración, ¿sí? Entonces, si en mi separación en bloque yo tenía therapy y había clasificado a showing como postmodificador, justamente este showing no está siendo el verbo principal, es decir, no está demostrándome qué se hizo, qué pasó, qué aconteció en este contexto, sino que me está dando más datos, más información, me está modificando, postmodificando a el sustantivo que es therapy. Me está describiendo, me está postdescribiendo, si se quiere, a la terapia y no a la acción de lo que ha acontecido acá, ¿sí? Me está diciendo qué tipo de terapias, bueno, las terapias que muestran solo resultados moderados, ¿sí? Pero no funciona como verbo principal, ¿sí? Sí. Porque justamente nosotros vimos también en nuestra gran lista de opciones de ING, ninguna es una opción de que ING sea verbo principal. Solamente, solamente, solamente ING va a poder ser considerado como verbo principal cuando esté acá, con este ejemplo que decíamos recién de are working, ¿sí? Es el único caso en la que una I, es el único caso en la que un caso de ING puede ser verbo principal, si no, no lo es, ¿sí? Sí. Y tengo otra pregunta, esa columna que dice B-A-B-A-B-P, ¿pueden haber dos auxiliares juntos? Sí. Vamos, yo me río, pero es lo de mala, porque es como que nos explota el cerebro cada vez con más instancias. Sí. Por ejemplo, voy a decir, Professionals all day have been studying their results. ¿Sí? ¿Qué tengo entonces acá? Muy bien, muy buena pregunta, me gustó, me gustó para tenerlo como ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, si vamos a nuestra separación en bloques, entonces, sabemos que they queda solito, ¿sí? Queda solito, primero porque es el determinante, porque es el sustantivo núcleo, o es de quien estoy hablando. Y fíjense que have, independientemente de cómo yo después lo vaya a analizar, yo sé que tiene que ver con algo de los verbos. ¿Sí? Porque have puede funcionar como verbo principal o puede funcionar como auxiliar. Entonces, eso tiene que ser mi alerta, de que esto acá hay algo de verbo. ¿Sí? Y sigo analizando y me doy cuenta de lo mismo, y también tengo este de que yo ya sé que acá se abre el bloque. Por lo tanto, todo esto que me queda por fuera, en este caso, es una frase verbal. ¿De qué tipo? Bueno, vamos a analizar qué tenemos, entonces. Sabemos que es compuesta, porque hay tres elementos. Simple no puede ser. ¿Sí? Por lo tanto, ¿tengo verbo modal? No. No. No tengo ni would, ni can, could, will, shall, should, must. No tengo ninguna de estas palabritas. Entonces, sé que va a ser una instancia de verbo auxiliar. ¿Pero es un verbo auxiliar y un verbo principal? Tampoco. Muy bien, entonces, es un caso de esto que recién consultabas, ¿no? Tengo un verbo auxiliar, que es have, seguido de otro verbo auxiliar, que es been, finalizando con el verbo principal, que es studying. ¿Sí? También lo puedo, puedo ser más complejo todavía y decir, they must have been studying. Ahí tengo absolutamente todo. Ellos debían haber estado estudiando. ¿Sí? Y ahí tengo un montón de elementos. No lo tengo acá presentado en la cajita, ¿no? Tendríamos que haber tenido una instancia más de verbo modal, verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo principal. Que yo insisto que tal vez son los casos más fáciles de reconocer. Porque los verbos modales es una lista, ¿sí? Son esta lista de siete, ocho verbos modales. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ese verbo been, ¿de dónde viene? El been, muy bien. El verbo been, en este caso, este que está acá como verbo auxiliar, es el verbo to be, ¿sí? Conjugado en pasado participio. Nosotros todavía no vimos tiempos verbales, ¿sí? Por eso, en principio o de momento nos estamos concentrando en analizar la frase verbal con los elementos. Ya vamos a llegar a los tiempos verbales. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos un tiempo verbal de presente perfecto, ¿sí? No sé si se acuerdan de la escuela o de haberlo visto, el tiempo presente perfecto necesita del auxiliar have con un verbo en pasado participio, ¿sí? Y a su vez, tengo un presente perfecto continuo. Por eso termina con esta ing. La parte del continuo se le atribuye al verbo principal, ¿sí? Entonces, este been surge de lo que me obliga a ser este auxiliar. Este auxiliar, cuando los tiempos están en presente perfecto, obliga al siguiente verbo a estar en pasado participio. Y hay verbos irregulares que para formar su pasado participio cambian. Por eso, de be pasa a been. ¿Sí? Sí. ¿Más o menos? Sí. Después hay un... ¿Te puedo preguntar? Sí, obvio. Después, creo que es en otro de los... No me acuerdo si es en el 2 o en el 3. Dice, there has been. Sí. En el 2. Y la profe había puesto una lista de los there, pero no estaba esta frase, entonces la tuve que googlear. Y dice, has, ha habido. Ha habido, claro. Y ese there, ¿cómo entra ahí? Porque, o sea, si yo lo elijo como frase verbal, por ejemplo. ¿Cómo entraría? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Más? Sí. Ahí está. There has been. Yo quería traer los casos más comunes, o sea, más comunes en el sentido de sencillos, tal vez, para analizarlos para nosotros, para complejizarlo con esta que aparece, me parece que está en el modelo 2, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que hay una estructura verbal, que es derisiderar. ¿Se acuerdan del significado de derisiderar? Tiene que ver con haber o existe, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que clasificarlo directamente, lo clasifico como una frase verbal simple, porque este there, ¿sí? No es ni un modal, no es un auxiliar, es todo el verbo, oiga, toda la palabra junta, ¿sí? Si bien yo tengo dos palabras, la tomo como si fuese una sola, ¿sí? En esta frase verbal, y es una frase verbal simple, ¿sí? Y refuerzo esta idea de que es simple, porque, bueno, tengo el is, que en este caso es verbo principal. En realidad, toda la frase verbal es una sola. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso, en donde tengo has? ¿Cómo interpreto el has? ¿Qué tipo, cómo lo voy a hacer? ¿Va a estar como verbo principal o como verbo auxiliar? ¿Cómo lo analizarían ustedes? Muy bien, muy bien, Rosario. Es como verbo auxiliar. Y pasa esto que yo recién les comentaba. El verbo has, cuando funciona como verbo auxiliar del presente perfecto, me exige que el siguiente verbo, que en este caso es el to be, esté en pasado participio. Entonces, en este caso estamos frente a una frase verbal compuesta de verbo auxiliar y verbo principal. principal, there, ¿sí? Forma parte, junta con el bin, ¿sí? No es que es un elemento más a trabajar en la frase verbal, ¿sí? La tomo como juntitas, como si fuesen uno solo, ¿sí? No sé si esa era la duda, Ruth, o si te ayudé a resolverla. ¿Sí? Sí, has. O sea, ¿cuál es? There has es una sola. Perdón, there has es una sola, ¿decís? Sí. No, lo que es una sola es there y being. ¿Por qué? Porque este being es el verbo to be, como este de acá arriba, ¿no? Solo que se escribe being o se expresa en being por molestias del verbo auxiliar que me demanda, que me pide, que me exige que ese verbo esté en pasado participio, ¿sí? Sí. Es como si yo este there lo tuviese acá, juntito. Lo que pasa es que no se escriben juntos. Esa es la dificultad, ¿sí? Y por eso la frase se ve interrumpida de esa forma, ¿sí? Sí, entonces eso sería, con la clasificación acá abajo. Sería un caso de verbo auxiliar con verbo principal. Has been. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar es has, y el verbo principal es there been, que es todo junto, ¿sí? Solo que se ve interrumpida por el auxiliar en el medio, ¿sí? Sí. Bien. Nos va a pasar que, también puedo tener este caso como there must be. ¿Qué tipo de frase verbal es esta? ¿Simple o compuesta? No, es compuesta. Compuesta. ¿Por qué elementos? Math es modal. Ajá. Y no sé, el otro será principal. Perfecto. Entonces, es un caso que, otra vez, there y be serían juntos, estarían juntos, solo que se ven interrumpidos por el uso del modal en este caso. Debe haber. There must be. ¿Sí? Debe, que es lo que me indica, oiga, el must, esto de recuerden de obligación. Debe haber, con there be. ¿Sí? Antes de terminar, quiero que nos vayamos, que vayamos al último punto de nuestro modelo de parcial, que es el trabajo con los conectores. Y, entonces, recuerden, el primer punto, o sea, lo primero es enfrentarse al texto, leerlo, o tenerlo ahí a mano disponible. El primer punto es la traducción. Es clave que, para esa traducción, se paren en bloques, como venimos siendo, con estas estrategias de qué es lo que queda por fuera, qué es lo que queda por dentro. ¿Sí? Creo que eso está, por suerte, está muy bien trabajado, está muy aceptado y funciona muy bien. Luego, el punto dos es la clasificación de las instancias de ING en nuestra tablita, que nos va a venir muy bien justamente la traducción y el análisis que hicieron previamente, y tal vez la separación en bloques, para poder clasificar las instancias de ING. El punto tres, que es la clasificación de las frases verbales en estos cuadritos, que si no las tuviesen destacadas en las oraciones o en el texto, las tienen que identificar con estas estrategias que hicimos, ¿no? Si yo separé en bloques, probablemente muchas de las cosas que queden por fuera sean verbos, además de preposiciones y demás, pero sean verbos y una vez que los tengo, los puedo venir a clasificar, o con la estrategia de identificar verbos modales, verbos auxiliares, o verbos principales, que me han quedado por fuera en esa separación de bloque de las oraciones. Y por último, tenemos la ubicación de los conectores que están resaltados en el texto en la siguiente caja, ¿sí? También una caja con un montón de tipos de conectores. Lo bueno de este punto es que, bueno, los conectores en general se repiten en los textos que nosotros trabajamos y ustedes tienen la posibilidad de ir al parcial con el glosario, con el cuadernillo, con sus apuntes, con sus notas. Y estos tipos de conectores tenemos la suerte de que no varían. Es decir, despite es un conector de tal categoría siempre. And es un conector de tal categoría siempre. Entonces, si ustedes van trabajando con estos conectores, los van viendo, los van trabajando, los van leyendo, los van traduciendo, los van estudiando de la lista que tenemos, tenemos la tranquilidad de que siempre van a estar en su categoría, ¿sí? ¿Pudieron trabajar con esta clasificación de conectores? ¿O les costó o no llegaron? Nosotros pudimos, pero a mí me hace ruido hablando con los compañeros. Las palabras and, for y to, que por ahí estaban solitas, no sabíamos si también se marcan como conectores. Después las otras quizás es más fácil de identificarlas, pero esas. Bien. Bueno, vamos entonces, gracias por el comentario. Vamos con and, que era una de estas que mencionaste que te generaban cierta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo la clasificamos a la palabra and? ¿Dónde? ¿Dónde? Sería una adición. Sería una adición. Bueno, Federico también coincide con que and es una adición, un caso de adición. Bien. Y sí, porque ¿qué estoy haciendo con and? Agregando información. Exactamente. Es eso lo que hago, ¿no? Agrego, adiciono, sumo, más información, ¿sí? Muy bien. Es un caso de adición. ¿Qué pasa con el otro conector que es despite? ¿Dónde lo han visto? ¿Dónde lo clasificarían? Concesión, pregunta Rosalio. Bien. Acá también lo pusimos en concesión. También está en concesión. Bien. Ahora vamos a ver por qué. Y el último es due to. ¿Dónde lo han colocado a due to? En efecto causa. En efecto causa. Estamos de acuerdo. ¿Alguien lo puso en otro lugar? Bueno, vamos entonces con la resolución. Excelente. Entonces, acá podemos ver que teníamos las mismas interpretaciones. La tabla fue distinta. Muy bien. Entonces, retomamos un poco. El caso de and, para trabajar con esa duda, Uriel, que vos comentabas, es un caso de adición porque estoy sumando, agregando, incluyendo más información a lo que vengo describiendo, ¿sí? El caso de despite es un caso de concesión porque la concesión es esa conexión que hacemos entre dos cláusulas, entre dos ideas, cuando concedo algo de información, pero después la contrasto. Es decir, esto de a pesar de, es decir, yo estoy concediendo de que esto es el caso, ¿sí? O aunque tal cosa suceda, pasa tal otra, ¿sí? Es decir, yo concedo esta información, ese dato, esa información que yo tengo, pero después voy a decir que otra cosa es el caso, ¿sí? Y tengo luego due to, que es este conector de debido a. Es decir, yo previo a este due to voy a tener un efecto y voy a decir que se debe a, es decir, debido a, y voy a presentar la causa. Por eso es un conector de efecto causa, ¿sí? Aconteció tal cosa debido a y mencionó la causa, ¿sí? Vos habías mencionado, Uriel, que a veces te generan cierta duda for y to, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, era la conversación anoche con los chicos. Bien, mi pregunta es, ¿qué tipo de palabras son for y to? ¿Cómo las interpreto? ¿Qué tipo de palabras son? ¿Qué tipo de categoría de palabras? Cuando hacemos la separación en bloque, ¿por qué las dejamos por fuera? Las dejamos por fuera, ¿sí? A estas palabritas. Porque son preposiciones, exactamente. Son preposiciones, ¿sí? Son preposiciones. Si bien sus significados a veces es por, para, que pareciera que tienen esta función de conectar. Porque, a ver, conectan ideas. No es que son elementos, ahí no más, en la oración. Si bien me ayudan a darle sentido en ese sentido, y por esto pueden funcionarme como una conexión, no son conectores en el sentido sintáctico de la palabra, ¿sí? Son preposiciones. Algunas veces, de todas formas, estas palabritas como to forman parte del conector. Como to, to. Pero es considerado como uno solo el conector. ¿Sí? Como pasa en español esto, debido a. Ese, el a, o el to en español, son preposiciones. Pero todo el elemento en sí mismo es, forma parte del conector. ¿Sí? Sí. Así, acompañado de otras palabras, también entendíamos que sí. Igual, estábamos viendo también en la página 64 del cuadernillo. En la parte de propósito, el to, sí está solito. Entonces, sí. ¿Por qué? No sé. En ese caso, para, traducido como para. Sí. Y, en ese, bueno, en esos casos, nos vamos a dar cuenta que es un conector justamente en contexto. Cuando yo vea todo el texto, la oración, y vea de qué está hablando. ¿Sí? Si no, a veces por sí solo, no es un conector. En el caso de que indica un movimiento, el hacia, hasta, o a, ¿sí? Estoy frente a casos de preposición. ¿Cómo me doy cuenta? En contexto. Bien. ¿Sí? Parece que les estoy mintiendo. Siempre resuelvo todo por contexto, pero es verdad. Así es como funciona también el análisis entre las lenguas, ¿no? Entre, entre la ventaja que tenemos nosotros como hispanohablantes de decir, bueno, me apropio de esto que estoy comprendiendo en algo que haga sentido en mi propia lengua, ¿sí? Entonces, lo bueno, lo que yo les decía, para dejarlos tranquilos y tranquilas, es que el conector, ¿sí? No es una palabra que varía su función. En ese sentido, es un poco más estable el uso. And siempre va a ser adición, ¿sí? Due to o despite siempre va a ser concesión, ¿sí? Entonces, estudiando la lista, teniendo la lista a mano para consultar y demás, vamos a tener esa posibilidad de consultar en el parcial, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces. Y una consulta más. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos que marcar los conectores en las frases y el AND también es un conector. ¿Quedarían marcados los que están por fuera de los bloques? ¿Todos? ¿O también depende? Claro. Nosotros, depende si lo que nos queda por fuera es un conector. Vamos a ver acá. Ya los tenemos marcados. A ver. Quiero ver. No, ya están todos marcados en este caso. Pero bueno, podemos hacer el ejercicio. No sé, vamos a una oración corta para darnos cuenta, ¿no? No siempre todo lo que queda por bloque es o verbo o conector. A veces también son preposiciones, a veces es puntuación, a veces es un adjetivo, a veces es un adverbio, ¿sí? Entonces, siempre va a depender justamente del contexto, entender qué tipo de palabra me ha quedado por fuera de ese bloque de lectura. ¿Sí? Sí, pero... ¿Te respondí la pregunta? Sí. Bien. Acá tenemos el caso que hace un rato nos comentaba en cuanto a frase verbal, Ruth, el there has been, como una frase verbal compuesta. Entonces, antes de terminar la clase, y no llegamos a corregir todos los casos, claramente hay un retrabajo en todo lo que hemos estado haciendo. Lo que yo voy a subir ahora, o en el transcurso del día, son las correcciones de todos los modelos, ¿sí? Acá tenemos el modelo 2, donde la misma dinámica, la lectura, ustedes tienen el texto por completo para que saquen más contexto si necesitan. Oraciones para traducir al castellano, ¿sí? En este caso son 5. En este caso están marcados los conectores y los verbos con ing, los verbos no, perdón, las palabras con ing, y en el texto principal tenemos las dos frases verbales que van a tener que trabajar, ¿sí? Y lo mismo, la traducción, recuerden la estrategia de separación en bloques como algo que los va a ayudar un montón. Y si la traducción les hace ruido es porque tal vez la separación en bloques hay que revisitarla, ¿sí? Y el punto número 2, de clasificación de las instancias, de las palabras con ing según su función. Fíjense que, bueno, yo les voy a pasar esto ya corregido, así que van a poder corregir, van a poder comparar sus trabajos. El punto 3 es la clasificación de las frases verbales y donde las encontramos. Y el punto 4, la clasificación de esos conectores que nos aparecían en las oraciones, ¿sí? Lo que Ruth comentaba, bueno, acá no me salió todo, pero cuando yo se los comparte en el PDF lo van a poder ver. El modelo 3 es lo mismo, ¿no? Tenemos las oraciones para traducir. Que están marcadas las palabras con ing, pero no están marcadas las palabras, las frases verbales. Entonces, para poder identificar esas frases verbales, insisto, separación en bloque, ¿sí? Donde tenemos, bueno, la 1 con su traducción, 2, traducción, y así van a poder, la idea es que ustedes se encuentren en el desafío de trabajar con esto y no solamente ir a la resolución, más que nada como una práctica, ¿sí? Y lo mismo, por eso insisto con la dinámica, ¿no? El punto 2 es la clasificación de esas palabras con ing. El punto 3, la clasificación de las frases verbales que hayan encontrado, que es el tipo de parcial que van a tener, o que ya les damos y la clasifiquen. Y el punto 4, la ubicación de los conectores. Y lo mismo con el parcial, el modelo de parcial 4, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario, duda antes de terminar la clase? Bueno, que va con la misma dinámica. Se los muestro rapidito. El punto 4, la ubicación de los conectores, y ahí terminamos. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, Fede me dice que no. Voy a dejar de compartir acá. Bueno, lo que les voy a recordar entonces es que mañana viernes a las 3 y media de la tarde voy a estar en consulta por si en el transcurso del día o si tienen posibilidad mañana por la mañana o temprano al mediodía pueden trabajar con más práctica y tienen dudas, pueden sumarse a la consulta. Yo después voy a estar compartiendo el link de acceso. ¿Sí? Y voy a compartir... Sí, hoy hago consulta. Ahora de 10 y media a 11 y media me quedo en clase de consulta. Voy a compartir este material para que ustedes tengan disponible y corregirse si trabajan durante el fin de semana o poder comparar sus trabajos con las respuestas de los modelos de parcial. ¿Sí? Gracias, Federico, por la pregunta de la división de horarios. Eso estábamos charlando con Bernie y creíamos que no vamos a separar en horarios por una cuestión de que si los dividimos en horarios es menos tiempo de resolución para el parcial. Y la verdad es que tal vez estaría bueno que cuenten con las dos horas o, bueno, un poco más de dos horas también si fuese necesario. El tiempo que tenemos disponible al aula, el tema es que vamos a ver si entramos todos. Tenemos que terminar de hablar con Bedelia y esa información se las voy a estar compartiendo ni bien termine de hablar. Ahí tengo un mensaje de Sebastián que es quien me va a ayudar con respecto al aula. ¿Sí? Porque si estamos todos, es decir, si no hay división en turnos y estamos todos, no sé si entramos todos en el aula. Pero si los dividimos, es menos tiempo para resolver. Entonces tenemos que trabajar con Sebastián el tema de la disponibilidad del aula. ¿Sí? Ni bien tengas información, obviamente se los comunico. Bueno, creo que entonces por hoy eso es...